hola que tal mi gente de la ley divertida de andro y grau como pueden observar aquí tenemos dos terminales aquí está el sammy redmi note 3 y por el otro lado tenemos el meizu mx5 ambos cuentan con una memoria ram de 3 gigabytes es de 32 gigabytes 5,5 pulgadas en ambos terminales aquí contamos con una huella tira en la parte de acera y en el meizu mx5 contamos con la huella tira en la parte delantera déjeme decirle que ambos terminales salieron el año pasado el sammy redmi note 3 salió a finales de diciembre y el meizu mx5 es un terminal de gama alta del año pasado que salió a principios de mes de julio no cámara frontal de 5 megapíxeles y en la parte trasera vamos a encontrar con un cuerpo metálico salvo en la parte inferior como la parte superior es de plástico no aquí está la huella tira del inicio mi redmi note 3 y la voy a alquilar en el meizu mx5 está en la parte delantera no en esta oportunidad entonces nosotros vamos a testear la velocidad y a la vez también cómo se comporta las aplicaciones y los juegos en segundo plano no déjeme decirle que las características son casi parecidas pero sin embargo en el meizu mx5 la cámara es mucho mejor y a la vez también tiene un mejor audio que en el sea mi redmi note 3 entonces vamos a abrir algunas aplicaciones pero antes de ello entonces vamos a ver que no esté abierto aplicaciones y juegos en segundo plano no vamos a cerrarlo entonces cerramos aquí todas las aplicaciones y aquí también no y listo entonces hemos cerrado las aplicaciones y juegos en segundo plano déjeme decirle que juegos y aplicaciones en segundo plano te consumen la memoria ram le repito que en ambos terminales cuenta con 3 gb de ram entonces vamos a empezar a ejecutar algunas aplicaciones por ejemplo empezamos con instagram 1 2 3 y como pueden observar aquí se cargó más rápido y en el salmi redmi note 3 se demoró un poco no vamos a abrir por ejemplo facebook 1 2 3 creo que en esta oportunidad en el facebook creo que ambos están a la par no vamos a abrir por ejemplo aquí flip world 1 2 3 están a la par como pueden observar aquí están a la par vamos a abrir por ejemplo android libre 1 2 3 y están a la par no como pueden observar dejamos en segundo plano vamos a ver aquí youtube 1 2 3 creo que aquí un pelín fue más rápido en el salmi redmi note 3 a comparación de meizu mx 5 no nos vamos a abrir por ejemplo aquí el listado de mis vídeos 1 2 3 déjeme decirle que ambos terminales están a una misma conexión de wifi entonces ahora vamos a abrir los juegos estos juegos requieren de mucha potencia son más de un gigabyte tanto como el alfa 8 no va 3 morder coma 5 entonces vamos a empezar por ejemplo con alfa 8 1 2 3 creo que por el momento no he visto ninguna diferencia ambos se han ejecutado al mismo tiempo aquí se ha cargado más rápido en el meizu mx 5 a comparación en xiaomi redmi note 3 vamos a salir por ejemplo ahora vamos a ejecutar un juego que es muy pesado el good fight 1 2 3 el punto a favor en el xiaomi redmi note 3 es que contamos con una batería de 4000 emperios a comparación del meizu mx 5 que contamos con 3 mil 150 mil emperios en ambos terminales es el mismo procesador mediatek helio x10 si hablamos de costos ahora hoy en día el meizu mx 5 lo podemos encontrar en al express por un precio de 240 250 dólares y por el otro lado el xiaomi redmi note 3 está costando el de 32 gb 200 dólares como pueden observar entonces en el xiaomi redmi note 3 se ejecutó más rápido que en el meizu mx 5 vamos a darle el segundo plano entonces salimos aquí vamos a abrir entonces aquí el juego de nova 3 1 2 3 como pueden observar entonces en el meizu mx 5 arrancó primero en ambos terminales se está cargando vamos a esperar pero están ahora a la par no vamos a dar en continuar 1 2 3 si ustedes quieren contar con uno de estos terminales yo les recomiendo que se adquieran el meizu mx 5 debido a que en estética se ve mucho más apreciado mucho más bonito a comparación del xiaomi redmi note 3 agregamos unos 40 dólares más y tendremos un buen terminal para poder jugar y poder sacar buenas fotografías como pueden observar aquí en el xiaomi redmi note 3 ya nos salió la pantalla para tocar empezar el juego mientras tanto que en el meizu mx 5 se quedó un pelín no vamos a dar en continuar vamos a retroceder entonces ahora vamos a abrir un juego que se llama world of tank 1 2 3 por el momento en ambos terminales se está ejecutando el mismo tiempo comenzar ahora como podemos observar que aquí en este juego en el xiaomi redmi note 3 se ejecutó y arrancó más rápido a comparación del meizu mx 5 entonces vamos a salir del juego vamos a dejar en segundo plano ahora vamos a probar entonces las aplicaciones y los juegos que están en segundo plano entonces como podemos observar aquí tenemos juegos y aplicaciones que hemos venido ejecutando entonces vamos a ejecutar por ejemplo el instagram aquí está y aquí vamos a encontrar entonces el instagram 1 2 3 están a la par vamos a ejecutar el juego de nova 3 1 2 3 1 2 3 en el meizu mx 5 se lanzó más rápido a comparación del xiaomi redmi note 3 entonces vamos a abrir otro juego que está en segundo plano por ejemplo alfa 8 aquí está 1 2 3 y en esta oportunidad entonces en el xiaomi redmi note 3 ganó ya que aquí empezó a ejecutarse desde el principio vamos a ver por ejemplo vamos a ver por ejemplo aquí youtube 1 2 3 y aquí en youtube ha ganado en el meizu mx 5 como podrán observar vamos a abrir por ejemplo otra aplicación en segundo plano por ejemplo facebook 1 2 3 nuevamente se quedó un poco vamos a abrir aquí el flibor 1 2 3 y como pueden observar en el xiaomi redmi note 3 se tomoció un poco no pero sin embargo como han podido captar en ambos terminales se está comportando casi igual no ya que contamos con 3 gb de rack en ambos terminales no por otra parte les quiero informar que el momento de descargar estos juegos y descargar al mismo tiempo con una misma conexión de wifi pero en el xiaomi redmi note 3 se descargaba un poco más rápido ahora vamos a aprobar nuevamente para que ustedes lo puedan comprobar vamos a descargar por ejemplo miniones vamos a dar en instalar y lo vamos a dar en aceptar 1 2 3 en esta oportunidad vamos a instalar otra vez por ejemplo 1 2 3 1 2 3 y aquí creo que está ganando ya el xiaomi redmi note 3 como puedan se va automáticamente está descargando más rápido a comparación del meizu mx5 este es un poco algo negativo de repente puede ser por el software ya que yo le actualizado a flyme 5 internacional o con otras palabras global pero como pueden observar entonces en el xiaomi redmi note 3 se está descargando más rápido a comparación del meizu mx5 entonces en conclusión ambos terminales para juegos y abrir aplicaciones y juegos de segundo plano trabajar en segundo plano están completamente recomendados ya que ambos terminales trabajan muy bien por otra parte déjeme decirle que si hablamos de estética el meizu mx5 le gana ya que en el meizu mx5 al momento de cogerlo es mucho más cómodo es más bonito tiene los marcores mucho más elegante que en el xiaomi redmi note 3 que es un poco tosco al momento de cogerlo en la mano no el único plus que tiene el xiaomi redmi note 3 es que contamos con una batería de 4000 mil emperios a comparación del meizu mx5 que contamos con 3150 mil emperios si queremos tener una buena cámara y un buen sonido entonces opten por el meizu mx5 pero si para ustedes la cámara es algo secundario y le basta que el móvil saque fotos decentes pero prefieren tener un móvil bastante bueno para poder ejecutar juegos pesados entonces opten por el redmi note 3 que es el más indicado y a un buen precio aparte mía le recomiendo el meizu mx5 que ahora hoy en día ha bajado su precio 250 dólares y el xiaomi redmi note 3 está costando 200 dólares hay una nueva versión que se llama xiaomi redmi note 3 pro pero en sí la cámara ha mejorado un poco pero sin embargo el meizu mx5 le lleva todavía ventaja en lo que es fotografía ya que en el meizu mx5 saca buenas fotos mejores nítidas que en el xiaomi redmi note 3 pro le informo que la compañía meizu para este año 2016 va a sacar 6 nuevos terminales de clase media baja y alta en sí ambas compañías chinas tanto como xiaomi como meizu están dando buenos terminales a precios muy cómodos no se olviden suscribirse a mi canal compartir este vídeo siguen mis redes sociales como facebook instagram y a la vez también en google plus como serían russo, всем пока, всем до свидания y до скорой встречи, друзья, пока, пока, chao, chao